Nucerity Nucerity, yo la empresa la conocí hace un año, todo empezó por el producto, mi papá tiene psoriasis y vimos realmente en tres semanas, tuvo los cambios que no llevaba en tratamiento en tres años. Siempre me ha gustado cuidarme desde chica, mi mayor miedo es arrugarme, entonces empecé a usar justo el SkinCerity, me encantó el producto, aunque nunca batallé piel, pero mi piel estaba mucho más sana, mucho más humectada, entonces la verdad es que me encantó el producto. Yo antes trabajaba en una empresa que se llama Nielsen, es la empresa más grande de mercadotecnia en el mundo, pero siempre he querido como hacer un cambio, nunca me ha gustado como ser una persona más y andar por ahí bajo las reglas de alguien más, entonces justo cuando yo cumplí 25 años, que fue el año pasado, dije bueno, he tenido muy claras mis metas a corto, mediano y largo plazo, entonces dije bueno, tengo que hacer un cambio para todo lo que yo quería alcanzar en mi vida y justo decidí escuchar la oportunidad de Nucerity, al principio yo estaba escéptica como todo mundo, no creía, me di la oportunidad, lo escuché y ahora sí que creí en la empresa, creí en la opción y empecé a trabajar yo dentro de Nucerity, ya desde hace un año. De los productos soy fan de todos, en verdad siempre me ha gustado mucho cuidarme, la cara en especial, me gustan mucho todos, mi favorito es el SkinCerity, es el que yo más promuevo, porque es muy sencillo de aplicar, estoy enamorada, lo sigo usando en la cara, pero a mí hace un año me operaron, tengo cicatrización que el oído se hace horrible, entonces me hicieron una cicatriz muy finita, pero se me fue haciendo horrible con el tiempo, entonces yo estoy usando el SkinCerity, es mi favorito y imagínense, lo tengo aquí en el abdomen, entonces pues después de, ya no podía usar traje de baño ni nada porque se veía horrible, entonces lo empecé a usar, me tardé mucho tiempo, la verdad es que yo ya creía en el producto, pero como hasta los cuatro meses y medio empecé a ver un cambio, ya hoy mi cicatriz es plana, ya es que el oído de esa que se empieza a separar se ve horrible, ya hoy es plana, ya no tiene tono, o sea ya es como color carne, antes era como café, y bueno ese es el que más me encanta, me encanta también mucho el Eye Effects, porque me ha ayudado mucho a las bolsitas, que como trabajaba y me desvelaba muchísimo, me ayuda mucho a las bolsitas, y al final me lo tallo como arriba de la pestaña, y me ayuda a que las pestañas me crezcan mucho, entonces ese me encanta, son mis dos productos favoritos. Yo siempre he sido una persona que me gusta ponerme metas, trabajar para ellas, ahorita yo dentro de un año quiero llegar a ser diamante, voy a llegar a ser diamante, ¿qué estoy haciendo? Lo más importante es diciéndole adiós al miedo, porque a mí algo muy fuerte que me ha pasado aquí es perder la credibilidad de mis amigos, creo que a toda la gente nos pasa, y eso te poncha, porque siempre a mí mis amigos como que me han admirado, y de repente todo se vino para abajo, entonces es uno, decirle que no al miedo, dos, es creer en mí y creer en la oportunidad del negocio, porque sé que es un buen negocio, solamente es que lo creas y lo trabajes, y la otra es llenarme de gente que en verdad quiero hacer un cambio en su vida, que se comprometa, ya sea que necesiten dinero, quiero ayudar personas, lo que quieran hacer, pero que quieran algo diferente.